El suicidio asistido ¡Hola! ¡Buenas! Aquí estamos a punto del suicidio asistido, pero a darle Bienvenido a Mundo Dinamo, ¿cuál es tu nombre? Felipe Reyes Felipe, ¿de dónde nos visitas? Desde la comuna de Puente Alto Puente Alto, oye, ¿y primera vez que vas a saltar en Benji? Primera vez ¿Cómo te sientes? Bacán, filete con el corazón a mí, las revoluciones, pero muy bacán Eso, a darlo todo ya, sin miedo, sin pensarlo No es tanto, no es tanto, dale, tranquilo, vamos Esto es solamente una vez en tu vida Un, dos, tres, ¡tres, dale! Bueno Felipe, ¿cómo estuvo? Filete, se recomienda al cien por ciento, mil por ciento, una experiencia única, muy bacán Eso, muchas gracias por venir Que estén bien, chau Igualmente, chau